¡Suscríbete al canal! 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 la forma como esos, este es el mismo molde que esto, nada más lo que varía es los ojos, que esos tienen los ojos moldeados y este los tienen nada más pintados y bueno mis hermosos, estos son los conejitos que tengo, por la mayoría son como conejitos bebés, entonces bueno quise hacer un video separado de estos, pero ya en otro video estarán viendo los otros conejos que tengo pero están bien bonitos creo yo, mis favoritos de estos, definitivamente creo que mi favorito es este, me encanta este bebecito con sus zanahores ahí y me encanta ese, ese cafecito creo que está muy bonito, el rosa también está muy bonito pero me encanta me encanta más este, creo que no sé, se me figura como muy súper tierno ese color. Y bueno mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección, déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos